La escuela había entrado en un deterioro muy significativo después de más de 30 años. Es un edificio histórico declarado Patrimonio Histórico desde 2015, así que la obra es muy importante. En la primera etapa se cubren todos los techos de la escuela, los pluviales, las carpinterías, la galería histórica. Entre el 50% del edificio en obra. Estas son obras de reparación, refacción y puesta en valor. Alberga a un jardín de infantes, a una escuela primaria, a una escuela secundaria y a un instituto superior de formación docente. Diariamente acá circulan más de 1.500 alumnos y más de 500 docentes. ¡Gracias! ¡Gracias!